Vergui, ¿saben quién le puede quitar el invicto a Chuty en Colombia? No te creo, no te creo, no te creo, asesino. Creo que iba a batallar contra asesino en Bogotá. Pero que Red Bull acaba de subir algo de Chuty que es radiografía, pero me llama la atención. Vi la aplicación por otro lado y terminé aquí. Y justo estaba prendiendo el string. Considerado por muchos el mejor freestyler y su palmares lo avala. Además de ser campeón mundial de Red Bull Batalla, es el único tricampeón regional de la historia y el único tricampeón nacional de España. A lo largo de... Perga, es el único de España, claro. Como Ballesta aquí en Colombia, en México sí creo que hay... No sé si hay 2 con 3. Pero es el único que tiene 3 regionales, weón. Eso sí está cabrón, 3 regionales. Eso no la tiene nadie, claro. Considerado por muchos el mejor freestyler y su palmares lo avala. Además de ser campeón mundial de Red Bull Batalla, es el único tricampeón regional de la historia y el único tricampeón nacional de España. A lo largo de su carrera, de 239 batallas disputadas, ha ganado un total de 212 teniendo una tasa de victorias del 89%, siendo esta hasta del 94% desde 2021 hasta 2023. En los años 2022 y 2023 ganó todas sus batallas en el extranjero, convirtiéndose en el competidor con más batallas y títulos ganados como visitante en la historia. Un dato que contrasta la efectividad del madrileño sin competir con el factor local, es el hecho que ha ganado el 100% de las batallas disputadas en Colombia. Sumando los logros nacionales, cuenta con un total de 44 trofeos. Es el freestyler que más títulos ha ganado en escenario en todo el mundo, siendo el más relevante, el cinturón internacional de Red Bull Batalla. Ha dicho que sabe que soy el campeón mundial, todavía no lo soy, pero tú mismo sabes lo que va a pasar. Otros récords que os temblan entre vías es que además de ser campeón internacional de FMS, se trata del único tricampeón nacional de la liga. También es el único tetracampeón internacional de la historia de God Level, siendo el único MC en ganar cuatro títulos de una misma competencia mundial. Desde 2010 siempre compite la final de cualquier torneo de su país, llegando a estar durante tres años totalmente invicto en el mismo. Invicto que aún conserva cuando se trata de un evento de Red Bull Batalla en Madrid. Lo que importa es el momento, y mi momento es ahora. Claro, en Madrid no ha perdido. Nunca. Suti es considerado por muchos el mejor freestyler. Ah, es que hay muchos datos, cabrón. O sea, hay muchos datos. Tienes que verlos de YouTube, marido. Además de ser campeón mundial de Red Bull Batalla, es el único tricampeón regional de la historia. Ok, esto no tengo duda. Esto es que tenga... Creo que no hay nadie. ...y que tenga dos, marido. ...y el único tricampeón nacional de España. A lo largo de su carrera, de 200... Esto me sorprende mucho, cabrón. Ha ganado, ¿cuántas? 217, brother. 3 para 20, 12 más 1. He perdido la cuenta, cabrón, pero como ha perdido como que 30 y pico batallas, güey. 39 batallas disputadas, ha ganado un total de 212, teniendo una tasa de victorias del 89%, siendo esta hasta del 94% desde 2021 hasta 2023. En los años 2022 y 2023, ganó todas sus batallas en el extranjero, convirtiéndose en el competidor con más batallas y títulos ganados como visitante en la historia. O sea, esto es una efectividad perfecta. Desde el 2022 ganó todo los que batalló fuera de su país, güey. Esto creo que lo están haciendo mucho también para que no... No, para que no... Obviamente, si Chuty gana, él tiene el nivel para ganarlo. Pero lo mismo, no sé, como ejemplo, cuando un asesino gana en su país, pero nadie que el asesino tiene el nivel para ganarlo. Yo creo que al final la gente va a sacar sus conclusiones, depende de lo que pase ahí en el evento. Pero creo que lo hacen como por ahorita estos comentarios, ¿no? De que va a ganar Chuty, va a ganar Chuty, pero demuestran como que, mira, Chuty ha ganado... Duró un año donde ganó todo afuera. ¿De qué están hablando? Bueno, o sea, si gana aquí, coño. Igual, coño, creo que se merece, ¿no? Es local también. Creo que le tocaba a todos, güey. Un dato que contrasta la efectividad del madrileño sin competir con el factor local es el hecho que ha ganado el 100% de las batallas disputadas en Colombia, sumando los logros nacionales... Verga, no ha perdido una batalla en Colombia. ...cuenta con un total de 44 trofeos. Es el freestyler que más títulos ha ganado en escenario... Verga, ¿y saben quién le puede quitar el invito? A Chuty en Colombia. No te creo, no te creo. No te creo, asesino. Creo que iba a batallar contra asesino en Bogotá, ¿no? ¿O me equivoco? En Colombia, ok, bien. Asesino le puede quitar el invito que tiene en Colombia, cabrón. O sea, no ha perdido en Colombia. Estamos hablando de un loco que está invito en Colombia con otro que ya es campeón de Colombia. Porque asesino es campeón de Red Bull Colombia, o sea... En todo el mundo, siendo el más relevante, el cinturón internacional de Red Bull Batalla. Claro, y la revancha de ese título. ¿Qué tal es que soy el campeón mundial? Todavía no lo soy, pero... Pero ya perdió con loquillo y letra. Entonces, ¿por qué dicen que ganó el 100% de sus batallas en Colombia? Seguro que perdió. Ah, pero ¿será que no la cuentan porque es en dupla? No sé, yo no recuerdo mucho esos eventos. ¿Lockillo y letra lo eliminaron? ¿O estarán contando solo... O tú mismo sabes lo que va a pasar? Claro, pero creo que estarán contando solo la Intel de Red Bull. Otro récords que ostenta el de Entrevías es que además de ser campeón internacional de FMS, se trata del único tricampeón nacional de la Liga. También es el único... Claro, el único tricampeón de FMS España. Gassir tiene dos, creo. O una. Y no recuerdo cuántas tiene asesinos. No sé si ganó tres o dos. Gassir tiene dos, no sé cuántas ganó asesinos. Y este ganó dos en Colombia, por ejemplo. Entonces, si no, debe tener tres mínimos. El único tetracampeón internacional de la historia de God Level, siendo el único MC, en ganar cuatro títulos de una misma competencia mundial. Desde 2010 siempre compite la final de cualquier torneo de su país, llegando a estar durante tres años totalmente invicto en el mismo. Invicto que aún conserva cuando se trata de un evento de Red Bull Batalla en Madrid. Claro, y esto sí lo tiene. Está invicto en Madrid, en lo que tiene que ver con Red Bull en Madrid, nunca ha perdido. ¡El momento está ahora! ¡Ahora! Que locura, porque el internacional es Red Bull, ¿me entiendes? Y el formato donde no ha perdido en Madrid, cabrón. O sea, llegue invicto, brother. Chuty es considerado por... Llega invicto, cara. Está duro esto, eh. Pero no sé si... Creo que hay otro. Que sea que Chuty es un freestyler completo, sobresale por encima de todo, sus referencias, dobles sentidos, y la manera de jugar con los significados de las palabras. Lo que en literatura conocemos como figuras retóricas semánticas. El madrileño domina las tres principales. Mi pelo, como los buenos raperos, con el paso del tiempo cada vez quedamos menos. En todas ellas existe un término real que se quiere destacar y un término literario que hace referencia a aquello que es usado para ensalzar, ya que guarda características similares con el término real. Además, en el símil, que es el ejemplo que acabamos de ver, la relación entre estos dos términos se establece mediante un nexo. El término real sería pelo, el nexo sería como, y el término literario, bueno raperos. La luna es como ganar la nacional y tus complejos, porque la me cerca, pero la sigues teniendo lejos. En la imagen, el nexo desaparece. Si en el símil teníamos chuti es como dios, la imagen correspondiente a este símil sería chuti es dios. Ahora soy una ruleta rusa, los vacíos me dan vida. En la metáfora pura, solo aparece el término imaginario que sustituye y referencia directamente al término real. Si en el símil teníamos chuti es como dios, y en la imagen teníamos chuti es dios, la metáfora pura sería el dios del freestyle. En esta figura retórica, la premisa es explicada con mayor precisión para que se entienda la referencia que se quiere hacer. El chuti es el lobo, bastardo. Y en FMC tuve que esperarlo. Este es un bastardo. Si el diablo no suba hasta el cielo, bajo al infierno a buscarlo. Sí, le entendí todo. Entendí nada, pero bueno, entendimos ahí que el chuti lanza sus ponches, su doble sentido. Es brutal, ¿eh? Creo que... Yo creo que el chuti es uno de los que la tiene súper complicada, porque al final todo está también haciendo un peso, ¿no? Mira que una de las cosas que dijo que quería vivir de la Internacional es salir a la tarima y ver cómo lo va a recibir el público, cabrón. Y va a jugar de local, de esta manera. Tiene la rima icónica de cuando se llama en Madrid y se van a cagar todos. Y la vez que fue, no participó, ¿no? Que fue esa que ganó Benek. Y después, mira, dio la vuelta, llegó. Y en esto ya la recordó, batallando. Creo que el chuti, obviamente, tiene mucha visibilidad en esta Internacional. Claro, favorito. Creo que es un reto para Gassir. Más después de lo que pasó en FMS, si lo quiere, si quiere quedar campeón. Y nada, y los demás tienen un reto fenomenal también. Todos los que están llegando de visitantes, tienen que vencer ese loco. Y está un loco como Gassir por ahí que sabe que también es una locura y también está de local y en su país. Una cosa es que chuti venga invito y tal, pero Gassir también puede conectar muy bien con el público y la gente se puede sentir muy bien representada y puede romper. Creo que es una Red Bull Internacional difícil porque tú ves lo de Gassir y chuti y cuando mira para los lados, todos los nombres que hay, dices, Dios, la locura. Pero, nada, a simple vista parece que la va a ganar chuti. Es lo que se supone que va a pasar, estadísticamente hablando, y por cómo se ve todo. Pero vamos a ver qué pasa ese día. Vamos a ver qué pasa ese día, que es hora de lo lindo del freestyle. Me parecen increíbles los números de chuti. Ahí se los dejo las dos partes para que lo tengan en YouTube y se lo puedan vacilar porque lo subieron solo a Instagram. Y la segunda parte del video es para que lo pongan pausa y entiendan mejor porque yo no entendí nada. Así que, nada, si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida. Y unirte a la Gaby Manía. Yo pienso seguir. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir. Yo pienso seguir.